Dice Mateo capítulo 21 en el versículo 14 de la siguiente manera, ¿lo puedo leer? Amén. Dice así, y los ciegos y los cojos venían a él en el templo y los sanaba. Para entender este versículo tenemos que comprender de que previo a la sanidad de estas personas ocurrieron otras cosas. Y cuando uno llega a la iglesia piensa y dice, bueno, quiero ver el poder de Dios o quizás está en su casa orando y le dice, Señor, te pido por esto, te pido por lo otro. Pero para llegar al nivel en el cual podamos ver el poder de Dios y la manifestación de su bendición, tenemos que entender de que hay pasos previos. Si ustedes pueden leer conmigo en Mateo 21 verso 12, entonces quiero mostrarles lo que pasó. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 14. Y los ciegos y los cojos venían a él en el templo y los sanaba. Fíjense que interesante, porque primero vemos a Jesús en el verso 12 que se pone a, de alguna manera, patear las mesas, tirar las cosas de la gente. Porque ahí había gente que iba a vender sus cosas y nada tenía que ver con lo que estaba pasando adentro. Era como que ellos tomaron ese espacio para un lugar de intercambio. Nada les interesaba la presencia de Dios, para nada les interesaba lo que estaba ocurriendo en el templo. Ellos fueron a hacer su negocio ahí. Entonces cuando Jesús ve eso, rápidamente comienza a tirar todo. En segundo lugar vemos que Él dice, mi casa es una casa de oración. Para que ocurran milagros y para que haya poder en tu vida, primero, hay cosas que hay que sacar. Pero en segundo lugar, nuestra vida tiene que ser una vida de oración. Parece extraño, porque Jesús primero está pateando todo. Después dice estas palabras fuertes, ustedes vinieron acá a hacer lo suyo, a robar, y en realidad mi casa es para orar. Y inmediatamente el versículo siguiente dice, y Jesús los sanaba. Y venían los cojos, venían los enfermos y Jesús los sanaba. ¿Cómo puede ser que rápidamente ocurra esto? Yo declaro en el nombre de Jesús que en tu vida la oración va a traer resultados. A veces algún hermano, alguna hermana o alguien se acerca y dice, por favor, pastores, por mí, o hermano, acompáñame en esta oración. Y uno puede orar, pero si previamente la persona no hizo esa limpieza en su vida, no deja la clase de vida que llevaba, podemos seguir orando y nuestra vida podría parecer una casa de oración. Pero resulta que seguimos con viejas costumbres que no hemos limpiado y las tenemos que sacar. Para que haya poder, primero hay que limpiar, después hay que orar y entonces vemos resultados. Entonces la pregunta es la siguiente, si no estoy viendo poder, si no estoy viendo resultados, porque poder es resultados. Si yo no veo poder, no veo resultados, significa que en alguno de los dos pasos previos estoy fallando. O estoy fallando en que no he limpiado algo en mi vida que tengo que quitar. O en segundo lugar, mi vida de oración no es la que debería de ser. Y la realidad es que todo fracaso en nuestra vida es un fracaso de oración. Jesús le habló a los discípulos y les dijo, ustedes no saben orar y ustedes deberían de orar así. Y yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te va a ir entrenando para que tu vida de oración sea una vida diaria, cotidiana, en la cual tu oración y relación con el Espíritu Santo sea constante. Entonces cuando vayas en el colectivo, cuando vayas a lo mejor al trabajo, el Espíritu Santo te va a guiar y en todo lo que hagas vas a decir como Jesús, yo hago lo que mi Padre me dice. Y Dios está buscando hombres y mujeres disciplinados que comprendan lo que es el poder de la oración, que entiendan que en primer lugar y número uno, nuestra vida tiene que ser una casa de pureza. Hay cosas que a lo mejor podemos dejarlas en un día, hay otras que toman un proceso de tiempo, pero va a llegar un momento donde vas a decir, mi casa es una casa de pureza. En segundo lugar, Jesús dijo, mi casa tiene que ser casa de oración, pero en tercer lugar tiene que ser una casa de poder. Tu familia va a ser una familia poderosa. Si se va a hablar de tu familia es porque va a ser muy poderosa. Quiere decir que van a tener buenos resultados. Mire el Salmo 42, léanlo por favor ahí ustedes conmigo. Dice en el versículo 1 de esta manera. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En otras palabras, David tenía sed de Dios. La palabra sed significa ganas. Lo que en realidad está diciendo la palabra es que David tenía ganas, tenía deseo, tenía anhelo, tenía esas ganas al punto límite, digamos. Ay, ¿cómo me gustaría estar en la presencia de Dios? ¿Tienen ganas de irse para la presencia de Dios? Alguno dijo amén. Bueno, vamos al velorio, no hay ningún problema. Pero no, acá en la tierra, ¿cuántos tienen el anhelo, el deseo de estar en la presencia de Dios? Y cuando decimos la presencia de Dios, estamos diciendo de poder escuchar su voz, de estar en un momento a solas con Él, de poder preguntarle todos los días, Señor, ¿qué es lo que querés que haga hoy? Gloria a Dios, amén. Le voy a decir algo muy importante. Nunca tiempo en la presencia de Dios es tiempo perdido. Nunca tiempo en la presencia de Dios será tiempo perdido. Todo lo que usted invierta en su relación personal con Dios le va a hacer muy bien. Entonces el camino hacia el poder de Dios es un camino en el cual primero tenemos que limpiar algunas cosas, luego tenemos que ser personas de oración para entonces poder llegar a ver manifestación y resultados. Dice Isaías 55, versículo 1. ¿Lo encontraron? Lo leo. Dice a todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. Oh, esto vino espectacular para nosotros, para este tiempo, gloria a Dios. ¿Se imagina el chino en la puerta del supermercado diciendo, venid, comprad, comprad, comprad? Sin dinero. ¿No? ¿Se imagina? Se le llena, se le llena. Ustedes son gente que van a comprar sin dinero. Hola. Hola. Dice, sin dinero y sin precio. Bueno, eso lo tenemos, sin precio lo tenemos. Todos los días cambia. Vino y leche. Wow, dígale al de al lado, Dios te va a proveer y vas a comprar sin dinero. La invitación no es, los que tienen dinero vengan, los que quieren conseguir tal cosa, no, no, no. Los sedientos, los sedientos, los que buscan de Dios, sepan de que Dios les va a proveer todo lo necesario. La Biblia dice en Romanos 10, 17, algo que ustedes saben bien de memoria, porque la Biblia nos dice, así que la fe viene por el oír. Y luego dice, y el oír por la palabra de Dios. Con lo cual es necesario que no solamente usted la lea, usted la tiene que hablar. El cielo se tiene que abrir cuando tu voz se suelte diciendo palabras de fe, palabras de sanidad, se van a abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida. Gloria a Dios, porque Él está orando, Él tiene poder para soltar sobre tu vida.